¿Yo le puedo contar algo o mostrar algo? Cuénteme, cuénteme. Porque hablamos de la velocidad, hablamos de las conductas que debemos tener, sabemos que tomar mates no se puede realizar mientras conducimos porque algo muy común puede llegar a hacer derramarnos el mate mientras estamos conduciendo y eso que hace, que nos quememos y nos distraigamos. Claro, exactamente, y también soltar el volante como decíamos allí en la noticia. Tal cual, por eso mismo lo hacía referencia, pero le voy a mostrar algo que tiene que ver con provincias que instalan totem de velocidad para que los conductores también sepan y vean bien en grande la velocidad en que vienen circulando. Y que bajemos un cambio. Claro. ¿Qué pasó? Mire lo que pasaba en Neuquén. A ver, a ver. Escuchamos la nota. Bien. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, acabamos de presenciar un accidente, un Forká que perdió control del auto, mordió el cordón de la veleda y acabó de... Claro, mire, esta es la situación. Póngalo del inicio. Póngalo del inicio. Una autoridad del gobierno de Neuquén estaba dando una entrevista con un medio televisivo y en el medio de eso, miren, estaban hablando del totem recién inaugurado y ¿qué pasó? Es increíble, parece una broma. Se lo llevó puesto en plena presentación. Habría estado mirando que le estaban haciendo una nota y se distrajo en ese momento. Pero bueno, realmente es increíble. Este es el momento en que el funcionario estaba dando la nota, estaba contando de esta inauguración y el Forká se la puso directamente al totem. Y allí se chocan el totem. Bueno, decía la periodista que siguió funcionando el totem. Claro. Bueno, realmente es increíble. ¿Qué velocidad habrá marcado el totem? Y no lo sabemos, pero algo elevado seguramente. Y esto marca claramente cómo manejamos. Sí, hay que tener en cuenta algo. La velocidad en la que uno circulan los vehículos hoy es alta. Y tenemos tantos factores de distracción, tantos factores de distracción, que hacen que en un mínimo descuido nos terminamos saliendo de la vía, saliendo del carril. Ese es el mayor inconveniente. Bueno, en plena nota de inauguración de este totem de velocidad en Neuquén. Increíble, ¿eh? Se lo llevaba puesto un Forká en plena entrevista con el funcionario público. Parece una broma, parece un video armado, pero bueno, realmente esto estuvo sucediendo. Son muchas las distracciones y el principal que lo vemos, porque uno circula... Este es el mayor culpable. Es el celular. Uno circula y ve a otros conductores que van con el celular en la mano. Parece que no, que no nos va a pasar nada, pero son segundos. Son segundos y allí suceden los siniestros viales, que no son accidentes, porque se pueden prevenir.